Y por eso los jugadores no sabían nada. ¿Querés escuchar lo que dijo recién de Paul? A ver. Yo estaba en el doping, así que no lo vi hasta que llegué después al vestuario. Bueno, como dijo también mis compañeros, Otaf, un poco un shock, porque no lo esperábamos. Pero te repito lo mismo, hoy así es bastante degastante también, es agotador de... pusimos la vara muy alta, como dijo él, entonces, bueno, creo que es normal que él quiera tomarse unos días. ¿Y pudieron hablar algo con él en el viaje de vuelta o en el micro? No, estábamos muertos, dormimos y, bueno, llegamos al previo bastante tarde, la verdad. Nos estuvieron bastante ahí en Brasil, así que, bueno, llegamos, tomamos unos mates y nos vinimos para acá. ¿Vas a dejar pasar unos días y la idea es, como referente al plantel, comunicarte con él? Bueno, creo que eso se va a encargar el chiqui, seguramente Leo hablará también. Es un diálogo que van a tener entre ellos y, bueno, pero nosotros de nuestro lado, obviamente que queremos que él siga, porque es un artífice muy importante de todo lo que conseguimos. Bueno, y después de esto, ¿qué diálogo hay? Porque si te digo y esto, si te digo lo otro, ¿qué pasa? Públicamente lo que están diciendo no es lo que verdaderamente pasa. No se fue Scaloni, quédense tranquilos, no se fue Scaloni, pero se puede llegar a ir y yo creo que cuando vos querés negociar, estás estableciendo una base, es decir, ¿sabes qué? Me cansé. Si querés que se ida, tenemos que hablar de otra manera, porque a todo esto el contrato se renovó en febrero y a todo esto se viene la Copa América el año que viene y ahora en unos días hay un sorteo en Miami al que se supone va a viajar Scaloni. Así que bueno. Pero si una persona actuó siempre así, que es la que le genera todo esto, ¿va a cambiar? Y es la duda que le genera Scaloni, ¿vas a cambiar? Podemos establecer otro tipo de vínculo. Claro, ¿qué me garantiza? ¿Qué me garantiza? Eso es lo que va a pensar Scaloni para ver si sigue. Bien.